Mi nombre es Giancarlos Pinilla Sánchez y para mí Santander es una nota porque estamos llenos de cultura y hoy venimos a explotarla y a demostrarla a todos ustedes Este es un tema muy bonito para todas las damitas, pero en especial para las flaquitas, las gorditas Y por supuesto, las moneditas, con mucho gusto, claro que sí, vamos a ver Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol y que un día le diera brillo a mi existir Y tuve que partir y apenas resistía a caminar con mi dolor Pues sé que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Vamos a ver Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Si tienes de soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Ay, claro que sí Ay, vamos a ver Con mucho cariño Santander, es una nota, claro que sí En especial para esas morinitas que llegan al corazón, ¿no? Vamos a ver cómo dice Claro que sí Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Si tienes de soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Mucho cariño